Y por otro lado, organizaciones sociales y la esposa del abogado Mario Ricardo Calderón Castillo denunciaron persecución fiscal. El por qué se lo contamos en la siguiente nota. Tras siete detenciones administrativas giradas por la Fiscalía General, el abogado Mario Ricardo Calderón Castillo ha estado sufriendo actos ilegales de hostigamiento, amenazas y persecución. Al menos, esa es la apreciación de la esposa del jurista, quien también habría enfrentado el mismo problema que su esposo. Lo único que se pide es que realmente cese esta arbitrariedad y esta persecución que tenemos por parte de Fiscalía, por parte del empresario Raiz. Sabemos que hay un vínculo y lo único que pedimos es justicia. Aseguran que las acciones de detención provienen de un revanchismo, luego que el abogado Calderón Castillo revelara que el fiscal Luis Martínez realizó 40 viajes en un jet privado, propiedad del empresario Enrique Raiz, en momentos que existía un proceso judicial contra este último. Información que él obtuvo al haber trabajado como gerente en la empresa Mides durante una década. Que atribuía esta persecución arbitraria al conflicto de interés que existe entre el fiscal general Luis Martínez y un multimillonario grupo empresarial que domina el negocio del manejo de los desechos sólidos en El Salvador. En ese momento, el abogado pidió que se investigaran los más de 40 viajes en jet privado que según investigaciones periodísticas ha realizado el fiscal general en los aviones de lujo propiedad del empresario Enrique Raiz. Nomás ocurre un sobreseguimiento o una exoneración y hay otro requerimiento y hay otra orden de detención. Y el origen se ha podido detectar con las investigaciones periodísticas que establecieron ese vínculo entre el fiscal general y el principal gestor de estos casos, que es el empresario Raiz. Esperen que los diputados que están por analizar candidatos para dirigir la Fiscalía General durante los próximos tres años no tomen en cuenta a Luis Martínez, ya que este último antecedente podría dejar entredicho el buen ejercicio de esta institución del Ministerio Público. Si nosotros lo analizamos en este momento, es un negocio que ha crecido y tiene el monopolio de la recolección de basura en el área metropolitana de San Salvador. Entonces decir que hay extorsión basado en 10 años de prestar un servicio profesional, jurídico, que multiplicó en gran medida el patrimonio de las empresas que él asesoró, nos parece a nosotros que está fuera de todo sentido desde el punto de vista del derecho penal. Y por ello, definitivamente, nosotros estamos en una campaña concreta, no más Luis Martínez, no reelección al Fiscal General de la República, y le pedimos a la Asamblea Legislativa que definitivamente no se atrevan a elegir a este fiscal que le está causando un grave daño a la justicia, al proceso de investigación de los delitos. Por estas acciones fiscales, ya han presentado la denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental, además de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.